Froilán habría encontrado trabajo en Abu Dhabi. No volverá en un tiempo. No se habla de otra cosa más que de la nueva aventura de Froilán. El hijo más rebelde de la infanta Elena habría decidido marcharse una temporada a Emiratos Árabes y los motivos son muy diversos. En un primer momento aseguraron que quería distanciarse de la polémica, pero hay más cosas que nadie cuenta. En Cotilleo.es debemos dejar claro que nadie le ha obligado a hacer nada y que la infanta Elena no le ha recomendado que se marche hasta que consiga ser menos controvertido. Lo último que ha salido publicado es que es una decisión que la ha tomado solamente él. ¿Quieren descubrir el motivo de este cambio? ¿Qué es lo que se hace? Un buen ejemplo es el último escándalo en el que se ha visto envuelto. Se comentó que había participado en una pelea en una discoteca madrileña y no es verdad. Es cierto que él estaba presente, pero lo único que hizo fue defender a uno de sus amigos, al que acompañó al hospital para asegurarse de que estaba perfectamente. ¿Por qué todos critican a Froilán? En el pasado cometió errores que parece que nadie está dispuesto a perdonar. Su hermana Victoria Federica sigue el mismo camino. Sus pasos incomodan a gran parte del público. El programa que María Patiño presenta los fines de semana en Telecinco ha asegurado que la infanta Elena podría escribir sus memorias para reflexionar sobre temas que hasta ahora no han salido a la luz. Una de las principales cosas que quiere aclarar, tal y como ha afirmado el citado programa de Telecinco, es la curiosa relación que mantiene con sus dos hijos. Se ha hablado mucho del carácter rebelde de Froilán y supuestamente la infanta tiene demasiado choques con él. Pero hay algo que nadie se atreve a contar abiertamente. Elena tampoco tendría una relación idílica con Victoria Federica. Es más, la influencer le podría dar más quebraderos de cabeza que Froilán. Las comparaciones nunca salen bien y el hijo de la infanta Elena ha decidido poner tierra de por medio para distanciarse y alejarse de problemas que nunca han tenido que ver con él de forma directa. Es cierto que su comportamiento con la prensa resulta bastante ofensivo porque no tiene buenas palabras para los reporteros. También hay que reconocer que él no ha hecho uso de su popularidad en la prensa, como si lo ha hecho Victoria Federica. Ella sí tiene la obligación de contestar a las preguntas en un tono educado porque es la primera en lucrarse de la fama que le han reportado sus apellidos. Froilán no quiere que le sigan acusando de vivir una vida de lujo sin esforzarse. Por eso ha trascendido que quiere marcharse a Emiratos Árabes para trabajar. De momento nadie ha asegurado en qué consiste este empleo. Dicen que es una tarea que le acercará todavía más a su abuelo. Por ejemplo, don Juan Carlos siempre ha tenido muy buena relación con el joven y son muchos los que aseguran que es su nieto predilecto. No sería de extrañar que fuera él el que le haya conseguido el trabajo. Así que no hay nada que hacer. Hasta que alguno de los dos no se pronuncie al respecto nadie podrá corroborar nada relacionado con este asunto. ¿Qué es lo que se llama? Froilán quiere mejorar su mala fama, estudios pocos y trabajos ninguno. Por el momento nadie puede decir que Froilán sea un erudito ni que tenga una carrera universitaria ganada a base de esfuerzo. Su trayectoria es muy diferente a la que llevan los hijos de Iñaki Urdangarín y precisamente por eso estos últimos tienen tan buena reputación. Cabe la posibilidad de que Froilán haya querido poner punto y final a su mala fama para empezar una nueva vida que esté lejos de los conflictos. Le va a resultar bastante complicado porque todo lo que hace genera bastante polémica. Pero quiere intentarlo. El hijo de la infanta Elena podría tener un proyecto muy interesante entre manos y por ese motivo se alejará de una temporada de su mediática familia. Lo último que ha hecho ha sido reunirse con la familia real en Atenas porque se ha muerto Constantino, hermano de la reina Sofía, y no ha querido que nadie le acuse de haber dejado sola a la emérita en un momento tan importante. También tiene muy buena relación con ella y Sofía sería una de las pocas que conoce todos los datos sobre la nueva aventura de Froilán. Gracias por ver el video.